Música Siempre he vivido cantándole al despeño De amores que ya pasaron Y me dejaron cantándole al dolor La vida trae muchos contratiempos Que a veces los tomamos muy a pecho ¿Por qué no le cantamos al amor? Ahora que viva el amor Aunque tú no me quieras Quiero cantarle al amor Todo no puede ser penas Vuelvo a sentir el placer De una nueva aventura No quiero rendirme más A ese montón de amarguras No me han podido matar los desengaños Porque todavía estoy vivo Desconociendo lo que venga contra mí Seguiré contra los vientos del pasado Sintiéndome otra vez enamorado Cantándole al amor Cantándole al amor seré feliz Ahora que viva el amor Aunque tú no me quieras Quiero cantarle al amor Quiero cantarle al amor Por el amor ¡Suscríbete al amor! Gracias por ver el video.